Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Operativo Laguna lograron la detención de siete personas del sexo masculino, mismos que son señalados por el delito de robo a negocios. Los imputados responden a los nombres de Jesús Martín, de 15 años, Edgar Gallegos Roque, José de Jesús Briones Alemán, Francisco Gallegos Roque, Julio César González Reyes, Sergio Román Sánchez Pelayo y Víctor Alonso Rodríguez, todos con residencia en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Estos sujetos fueron sorprendidos en posesión de artículos extraídos de los establecimientos de Comex y Alianza, los cuales recientemente fueron incendiados por sujetos identificados la semana pasada.